Hola a todos y a todas, soy Daniel Temes de Respuesta Azul de Tenerife y estoy aquí con mi amigo Charlie, que es el presidente de Algarabía de la asociación LGTBI de Tenerife. No os podéis perder la próxima manifestación. ¿Qué será, Charlie? El 24 de junio en la Plaza Weyler saldremos aquí en dirección directamente a la Plaza de España. Te estamos esperando a las 8, no te lo pierdas. ¡No te lo pierdas! Ya se ve. Mira. No te lo pierdas esta. Mirad. вашiryente